Amazon comprará Whole Foods, el número uno de alimentos orgánicos de Texas, por 13.700 millones de dólares. La operación sacudió el sector de los supermercados y aumenta la creciente influencia del gigante estadounidense de ventas en línea que ya había lanzado Amazon Fresh, un servicio de entrega de alimentos frescos. También abrió recientemente una tienda sin cajeros en Seattle y ensaya un concepto de negocio donde se podrán recoger compras ordenadas por Internet. Pero la agencia de calificación Standard & Poor's colocó a Amazon bajo vigilancia negativa, lo que implica que la nota de la compañía podría descender de su actual AA en los próximos tres meses debido al riesgo que implica el endeudamiento para financiar la compra. Amazon ya domina sectores como producción de series de televisión, nube informática y drones. Whole Foods es la mayor adquisición realizada hasta ahora por el grupo de Jeff Bezos. Muy bien. Bien. Bien.